Hola amigos, espero que se encuentre bien, super bien, hoy vamos a hacer las figuras de acción articuladas versión Minecraft de Bonnie y de Chica, y claro que si, están hechos 100% de papel. Ok, primero vamos a ver la figura de Bonnie, como dije, está super articulado, puede abrir su boca demasiado, demasiado, también puede girar la cabeza por completo, puede ver hacia arriba y hacia abajo, también su brazo puede girar por completo y puede ir lateralmente. Tiene articulación en la mitad del brazo, también puede girar por completo la muñeca y tiene articulación en los dedos, tiene articulación en la mitad del cuerpo, también lo puedes hacer caminar si deseas, y su pie puede girar por completo. Su guitarra es una pieza sola, así que lo puedes retirar si quieres, y si te preguntabas, las orejas sí son movibles. Y bueno, básicamente la figura de Chica tiene las mismas articulaciones que Bonnie, pero algo épico es que la figura de Cockcake se puede separar. Pero lo que más me gusta es la cabeza de Chica, hasta se puede ver al fondo la parte del endoesqueleto de la cabeza, y hablando de endoesqueletos, también se puede sacar la cabeza muy fácil, como si fueran cascos, y así puedes ver las cabezas endoesqueletos, y para mí sí está algo aterrador los diseños. Y sí o sí, necesitas hacer estas épicas figuras de acción versión Minecraft, ya para agrandar más tu colección de Pipicraft, o simplemente para iniciar una colección de tus personajes favoritos en figuras hechos de papel. Y aquí te muestro una comparación en tamaño al lado de algunas últimas figuras que hemos hecho en el canal, como ejemplo de Freddy, que se ven muy bien los tres juntos. Y quiero aclarar que la figura de Bonnie y de Chica está inspirado en el diseño o estilo como ha aparecido en la película, y en el primer juego de Five Nights a Freddy. Y amigos, ya quiero completar la banda, así que si este video llega a los 2000 likes, hacemos sí o sí a Fuzzy, para así detener al menos a los principales en figuras versión Minecraft. Y no olvides suscribirte y comentar a qué otros personajes hacemos en los próximos videos tutoriales del canal. Y claro, no olvides dejar tu buen like para llegar a la meta lo más rápido posible, que ya quiero tener la colección completa de Five Nights a Freddy's. Ok, comenzamos haciendo un endoesqueleto articulado. Si así es, el mismo endoesqueleto que usamos en la figura de Freddy, lo vamos a hacer otra vez para la figura de Bonnie. Y si aún no sabes cómo hacer un endoesqueleto, pues te recomiendo ver el video tutorial de Freddy del minuto 1 con 48 segundos hasta el minuto 9 con 18 segundos. Entre esos minutos aprenderás cómo hacer este endoesqueleto. Y sí, te dejo el link del video de Freddy en la descripción y en un comentario fijado. Ahora vamos a utilizar una hoja cuadriculada de tamaño A4 y vamos a hacer esta plantilla, que la verdad está muy fácil de hacer. Simplemente vamos a utilizar un lápiz y una regla y lo vamos a hacer cada pieza muy importante. Y luego lo repasas con un marcador negro o simplemente un lapicero de color negro. Ahora vamos a utilizar estos colores. Aquí dejo los nombres para que lo puedas buscar. También puedes utilizar colores muy parecidos a estos. Y recuerda que no debes ser experto en pintar o en dibujar para hacer una épica figura de acción de tu personaje favorito hecho de papel, súper articulado. Y así debe quedar cada pieza ya pintada por completo. Recuerda no olvidar hacer algunos efectos de sombras para que la figura de acción no sea completamente azul y se vea más épico. Ahora vamos a necesitar utilizar silicona líquida de cualquier marca y de una hoja bomb. Y vamos a hacer más resistentes las piezas. Para ello vamos a agarrar esta pieza por ejemplo. Y colocamos por detrás lo suficiente de silicona líquida. Y lo pegamos en la hoja bomb. Y esperamos a que seque cada pieza súper seco. Y así debe quedar cada pieza súper seco en la hoja bomb. Y sí, es muy necesario esperar a que seque cada pieza. Para así pintar algunas piezas por detrás. El mismo color como está por delante no debe quedar perfecto. Pero sí es necesario pintar. Ahora vamos a proteger las piezas. Para ello vamos a borrar la plantilla con mucho cuidado y paciencia. Lo haces con la cinta adhesiva gruesa transparente. Ahora amigos vamos a armar cada pieza. Y para ello vamos a utilizar el pegamento instantáneo o el super blue. De cualquier marca. Pero para los que son nuevos en el pipecraft. Simplemente vamos a doblar las pestañas de cada pieza. Aquí te muestro un ejemplo. Solo lo doblamos con mucha precisión y con algo de fuerza. Y luego de doblar vamos a colocar lo suficiente de pegamento instantáneo por las pestañas. Para así armar esta pieza. Recuerda pedir ayuda si aún no sabes cómo utilizar el pegamento instantáneo o el super blue. Y así seguimos armando cada pieza. Solo doblando y pegando con mucha paciencia. A esta pieza solo lo vamos a armar a la mitad. La parte de color azul. Ya que primero vamos a doblar esta pieza a la mitad. Y colocamos por aquí pegamento instantáneo. Y lo pegamos y esperamos a que seque. Luego cortamos por aquí justo a la mitad. Y abrimos hasta la línea negra. Lo abrimos por completo como algo de fuerza. Colocamos un poco de pegamento instantáneo por aquí. Pegamos este círculo por aquí también. Esperamos a que seque. También colocamos por aquí un poco de refuerzo. Esperamos a que seque. Cortamos lo que sobra por aquí. Y así debe quedar esta pieza. Ahora lo colocamos por aquí. Porque será su articulación. Y también vamos a colocar esta pieza. Un poco de pegamento instantáneo por los costados. Lo pegamos por aquí para que sea su refuerzo. Y con un poco de cinta adhesiva transparente. Vamos a colocarlo por aquí. Para que así la articulación nunca salga. Y ahora sí armamos esta pieza muy importante por completo. Ahora amigos vamos a utilizar una pierna del endoesqueleto que realizamos primero. Ahora ubicamos la pieza que es más grande que es esta. Y lo vamos a utilizar. Pero primero vamos a doblarlo con mucha precisión. Y con algo de fuerza. Ahora ubicamos la pieza que tiene la tira de la articulación de la pierna. Para así colocar un poco de pegamento instantáneo al frente. Y así arma la pierna de Bonnie. Y así arma la pierna de Bonnie. Y así colocamos el pie por aquí. Y sí, hacemos otra pierna para Bonnie. Y colocamos las piernas por aquí. Y creo que estamos avanzando muy rápido. Ahora hacemos esta otra plantilla. Que creo que es la plantilla más fácil que vamos a hacer hoy. Y sí, lo pintamos con paciencia y con mucha calma. No olvides hacer algunos efectos de sombras por aquí. Para que el ángulo de acción no sea completamente azul. Y se vea mucho más épico. ¡Suscríbete! 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 Y así debe quedar esta pieza que es la cintura de Bonnie. Y sí, estamos avanzando muy rápido. Ahora hacemos esta nueva plantilla. Que está algo fácil de hacer. Simplemente lo hacemos con el lápiz y la regla. Y lo repasamos con el marcador negro. O simplemente con un lapicero de color negro. Y sí, lo pintamos con mucha paciencia y calma. Y así debe quedar. No mewiad en Justin, perdonciller, ailleurs, los cuatro con chuco. ¡Suscríbete! 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 No olvides hacer Ahora necesitamos utilizar el torso del endoesqueleto y también estas piezas y lo vamos a doblar un cuadro de ambos lados, simplemente un cuadro con algo de fuerza y mucha precisión y lo pegamos por aquí solamente la mitad. Ahora amigos vamos a hacer esta nueva plantilla que está algo complicada de hacer pero nada difícil y si aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu propia hoja cuadriculada y si lo pintamos con mucha paciencia y calma y recuerda que no debes ser experto en pintar o en dibujar para ser tu personaje favorito hecho de papel. Ahora amigos con esta pieza que seguramente tú sabes cómo hacerlo porque ya eres experto lo vamos a colocar por aquí como articulación y también su refuerzo por aquí. Esperamos a que seque y así debe quedar y con esta pieza vamos a doblarlo y vamos a hacer un tubo lo más delgado que puedas con cinta adhesiva y lo vamos a pegar por aquí justo a la mitad de los dos últimos cuadros. Lo colocamos por aquí el tubo y colocamos también pegamento instantáneo solo lo suficiente para que la pieza esté ahí para siempre. Ahora vamos a utilizar el brazo del endoesqueleto de Bonnie y vamos a utilizar también la pieza más grande que es esta y lo vamos a pegar por aquí de perfil de esta pieza del brazo. Colocamos esta pieza de perfil y así armamos el brazo de Bonnie. Y así colocamos por aquí la mano. Y si hacemos otro brazo para la figura de acción versión Minecraft de Bonnie. Ahora vamos a realizar esta otra plantilla y si aquí te muestro los detalles y las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu propia hoja cuadriculada. Y como siempre te digo primero lo realizas con el lápiz y luego lo repasas con un marcador de punta delgada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahora amigos vamos a ubicar los tres cuadros de esta pieza 1, 2, 3 y lo vamos a voltear y por aquí colocamos pegamento instantáneo. Y así debe quedar la cabeza en tu esqueleto de Bonnie muy épico y ahora vamos a hacer esta otra nueva plantilla que es la cabeza exterior de Bonnie ya con sus orejas incluidas y si está algo complicada de hacer pero nada difícil. Y aquí te muestro los detalles y las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. ¡Suscríbete! Ahora amigos vamos a agarrar esta pieza y lo vamos a colocar por aquí con mucho cuidado y paciencia casi armado lo vamos a colocar y con cinta adhesiva transparente vamos a armarlo por completo y así más o menos debe quedar la cabeza de Bonnie. Ahora amigos vamos a utilizar el cúter y vamos a cortar estas líneas negras que están por aquí en la cabeza. Así debe quedar también por aquí hay piezas que tienen líneas negras lo cortamos a los dos lados esta pieza solo tiene un lado así que vamos a cortar y así debe quedar cada pieza cortada con el cúter con mucho cuidado. Ahora vamos a elegir las piezas que son más pequeñas que son estas y lo vamos a colocar por aquí solo lo colocas por aquí lo más pequeño que puedas aquí lo suficiente. Y lo pegamos por aquí con super blue y esperamos a que seque. Ahora amigos vamos a elegir las piezas más grandes que son estas lo vamos a doblar a la mitad lo suficiente para meter por aquí. Colocamos pegamento instantáneo esperamos a que seque y seguimos. Y amigos así debe quedar la cabeza exterior de Bonnie y lo colocamos o lo armamos por completo y así debe quedar épico. Ahora amigos vamos a realizar esta otra plantilla que es la última para la figura de acción versión Minecraft de Bonnie. Y sí aquí te muestro los detalles y las medidas para que lo puedas hacer. Ahora vamos a separar las piezas y solo de color azul lo vamos a forrar con cinta adhesiva. Y la otra pieza lo vamos a pegar en un cartón lo más delgado que puedas conseguir. Lo pegamos con silicona líquida para que sea más resistente. Y cuando esta pieza esté super seco lo vamos a proteger. Y ahora sí la cabeza de Bonnie está completamente armado. Y con plumones vamos a pintar los costados y atrás de esta pieza muy épica. Ahora sí con una hoja de color negro o simplemente una tira de color negro lo vamos a forrar por delante y por detrás con cinta adhesiva transparente. Evitando tener arrugas en esta parte muy importante. Recuerda que la tira debe ser lo suficientemente largo para sostener el accesorio de Bonnie. Y sí lo unimos con cinta adhesiva transparente. Lo medimos muy bien y si es algo largo lo cortamos lo suficiente y ahora sí lo unimos por completo. Ahora amigos por último colocamos el brazo de esta manera justo a la medida. Y amigos por fin acabamos de hacer la figura de acción versión Minecraft de Bonnie. Super articulado hecho 100% de papel. Sí es un nombre muy largo pero en resumen es una figura de acción muy épica. Ahora vamos a hacer la figura de chica. Para ello vamos a hacer otra vez el endosqueleto pero solo con un brazo. El de la izquierda de la figura. Tampoco no vamos a hacer la parte inferior de la pierna. Solo vamos a hacer la articulación y ya. Y si el endosqueleto es el mismo de Freddy y de Bonnie seguro ya eres experto en hacer endosqueletos. ¿Verdad? Ahora vamos a realizar esta nueva plantilla que es la primera para las figuras de acción de chica. Y sí está muy fácil de hacer esta nueva plantilla. Ahora utilizaremos estos colores. Aquí dejo los nombres para que lo puedas buscar. También puedes utilizar colores muy parecidos a estos. Y si pintamos la plantilla por completo no olvides hacer algunos efectos de sombra. Y amigos aquí me equivoqué. En esta pieza solo lo vamos a cortar con la tijera de esta manera. Y de esta forma deben quedar las dos piezas recortadas. Y de esta forma deben quedar las dos piezas recortadas. Ahora vamos a necesitar utilizar la pierna del endosqueleto de chica. Y vamos a colocar por aquí. Lo colocamos justo al medio de esta parte de la pierna. Y colocamos super blue por aquí para que la pieza esté pegado para siempre. Y completamos la pierna. Y sí hacemos otra pierna para chica. Y así deben quedar. Y así amigos hacemos todo lo exterior de la figura de chica. Todo debe estar completamente amarillo. Con algunos efectos de sombras por aquí y por allá. Y sí utilizas las mismas piezas que usamos para la figura de Bonnie. Mano, brazo, torso, cintura, piernas. Y ahora vamos a hacer esta nueva plantilla. La segunda para las figuras de acción de chica. Esta está algo más fácil de hacer. Así que no hay complicaciones. Y aquí te muestro los detalles y las medidas. Para que lo puedas hacer en tu propia hoja cuadriculada. La segunda para las figuras de acción de chica. La segunda para las figuras de acción de chica. Y amigos aquí en esta pieza. Como verán no está completamente tapado. Pero lo vamos a tapar con una pieza especial. Simplemente lo hacemos a par de esta pieza. Lo tapamos por aquí. Lo pegamos con super bloom. Y así debe quedar esta pieza completamente armado. Dime que fuera esta pieza. Constru вот esto. Y así debe estar estable. Y eso debe estar aquí. Y así debemos a dar la pieza. Gracias por ver el video. No olvides dejar aquí un espacio pequeño para que entre la cabeza externa de chica. Y así debe quedar la cabeza endoesqueleto de chica, versión Minecraft. Ahora amigos, vamos a hacer esta nueva plantilla que es la cabeza externa de chica, versión Minecraft. Y sí, está muy fácil de hacer esta plantilla. Y aquí te muestro las medidas. Ahora vamos a utilizar estos plumones de punta delgada, sí, de este tamaño exacto. Vamos a intentar dibujar las letras y también su decoración que son como triángulos muy pequeños. Si no tienes plumones de punta delgada, también puedes utilizar lapiceros de colores. Si no, también puedes utilizar algún material que tengas por ahí guardado para que así puedas realizar estos detalles épicos. Así que no tienes excusas para hacer una figura de acción articulado de chica, versión Minecraft. ¡Gracias! 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 ahora amigos vamos a colocar la cabeza estrada por aquí justo en el espacio que dejamos y ahora si armamos por completo la cabeza de chica con cinta adhesiva transparente y 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 ahora si vamos a realizar la última plantilla del vídeo y de chica y lo voy a aceptar es la plantilla más difícil que vamos a hacer hoy pero no es imposible de realizar y aquí te muestro los detalles y las medidas para que lo puedas hacer en tu propia hoja cuadriculada de tamaño a4 y y y y y amigos esta pieza no lo vamos a pegar en la hoja bomb pero si las piezas amarillas y la pequeña y 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